¿Estás invocando aquí en la presidencia? No, no que nada, vengo de un recorrido aquí en una colonia de una escuela. Quiero informarles a todos ustedes, amigas y amigos de medios de comunicación, que quiero expresarme por unas declaraciones que hizo el alcalde de Ciudad Victoria, mi amigo y compañero del partido, Eduardo Gatas. Yo creo que lo chamaquearon, o le robaron información de su teléfono, o le hackearon su teléfono, porque es totalmente falso lo que está diciendo que yo solté una información, un audio de mi teléfono, es totalmente falso. Yo creo que, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, antes de que fuera alcalde, desde el 2017, yo creo que me debió haber hablado primero a mí, en lugar de dar una conferencia de prensa y decir cosas que no son ciertas. Él me conoce, estuve con él hace poco, un domingo estuve ahí en Victoria con él, estuve platicando mucho tiempo con él y su distinguida esposa, por cierto, muy amables, se portaron en la Universidad Victoria conmigo, yo a él sí lo catalogo un amigo. Yo le recomiendo que no se deje enganchar, que no se enganche tan fácil, estamos en un proceso electoral. Seguramente él me mande un audio y yo lo vaya a divulgar, sería muy obvio, ¿no? Yo, digo, lo dicen, Sonso no estoy, ni Tarugo estoy, digo, para hacerle eso. ¿Y yo qué gano con hacerle eso a él? Digo, no gano nada, no tenemos rivalidad alguna, al contrario, yo lo catalogo a él, compañero de partido. Es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Pues, delicado, porque, bueno, me está haciendo señalamientos a mi persona, yo tampoco me voy a venar, pero para nada. Lo que hizo evidencia, inclusive, que marcó por teléfono, le hizo una llamada. Imposible, o sea, ¿dónde? Primero que nada, yo estuve revisando el contacto, yo cambio de aparato, a cambiar de aparato, desde aquel entonces, está hablando de 2019. Yo cambio de aparato, no se borra mucha información, desgraciadamente no tengo información de mi amigo Lalo. Él seguirá siendo mi amigo, si él tiene otra opinión respecto a mi persona, lo respeto mucho. Yo, la fortaleza mía es el trabajo, yo digo que no se enganche, va siendo alcalde, recibe electo. Ciudad Victoria tiene muchísimos problemas, muchísimas necesidades, necesita un alcalde que está a la altura de las circunstancias, siempre, para todos. Es normal, pero aquí lo extraño, es que no me haya hablado a mí primero. ¿Por qué no me habló a mí primero, antes de dar una conferencia de prensa? Y haciendo ya señalamientos, acusaciones, que no va a desmatar. ¿De qué va a desmatar? Si el audio que yo vi, por medio de los medios de comunicación, pues él es el que está hablando, en ningún momento, yo que gano con difundir luego la oposición algo, que él supuestamente me mandó, que no dudo de su teléfono, porque lo mostró, que no se enganche, y todavía enseñando mi teléfono a través, lo chamaquearon, lo chamaquearon, yo no puedo responder, al contrario, mi mano amiga, mi mano franca, lo respeto mucho, le deseo bien, que le vaya bien, porque le va a ir a bien a los litorenses, pero estamos en un proceso de la oposición, que por favor no se enganche, que no se debe pensar nunca con el estómago, hay que pensar siempre con la cabeza. ¿Cómo va a proceder al alcalde? Nada, ni respetos. ¿No por qué proceder? Simplemente una aclaración, porque tampoco me voy a dejar que me acuse, ni tal vez que no, que no es cierto, yo que gano por hacerle daño al alma, en una parte lo conozco muy bien, es chulo con él, hombre, hace poquito, pero eso me extrañó muchísimo, muchísimo, esta conferencia que dio, que hablaba en público de mi teléfono, que yo filtré un audio, pues yo le pregunto, ¿con qué motivo? ¿No se vulnera tu seguridad al momento de difundir tu teléfono? No, digo, mira, a ver, aparte, digo, ya hace dos años, ya van dos veces que me han caqueado mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, me han caqueado mi WhatsApp, no tengo nada que esconder, o sea, me han caqueado muchas veces, no dudo que al lado le haya pasado lo mismo, por eso, antes de hacer un señalamiento de ese nivel, pues no se debe analizar y tener las pruebas suficientes de que fui yo, o haberme hablado, porque tiene la confianza de hablarme a mí, nos llevamos muy bien, por eso me extraña mucho, que no nos amarren navajas, que no marren navajas entre compañeros, entre alcaldes, del mismo partido, que nos mantengamos firmes, porque estamos en un proceso electoral, y pues, ahora sí que dicen, se vale de todo, ¿no? ¿Pudiera tener algún trasfondo político de su alcalde para dañarse imagen? Pues, fue un amigo, pero pues eso se combate con trabajo. ¿No te ha decido tu amigo? Yo, claro, claro, porque yo no he hecho nada. Yo, si tuviera un problema, yo soy de las personas que los platos sucios se lavan en casa. Entonces, si yo tuviera un problema con él, lo vuelvo, hubiera un problema conmigo, pues tan fácil que me hubiera hablado por teléfono, y nos ponemos en el privado, y no hablar y decir cosas que no son ciertas, definitivamente, yo lo digo categóricamente, obviamente no voy a proceder, obviamente no voy a proceder contra un amigo, contra un compañero de partido, del cual yo le deseo todo el éxito del mundo, a mi amigo Lalo Gattaz, para mí el karma a él no va a existir, y si él dice que la historia me juzgará, pues bueno, ya será la historia, que nos juzgue a cada quien por sus actos, por sus actos buenos, por sus actos malos, ya será la historia que nos juzgue a ambos, nadie está libre de pecado, y bueno, y el otro tema, ya en cuestión de trabajo, se ha ocurrido por Colonia Paz, ¿por qué no está bien los enterrados? Sí, afortunadamente tenemos la deforma, se le dio de fogo inmediatamente al agua, acá en la Miramápolis tuvimos un problema, tuvimos un problema también en la Colonia Obrera, que se afectó porque está ahí una construcción de una calle, y un vecino... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!